No, la neta, te estabas platicando, queríamos sacarte del rollo, wey, y a ti en tu carnaval. ¿Por qué? No, ¿por qué, wey? Que la gente no quiere los videos. ¿Qué es ese, wey? El canal de este, wey, si quieres, no lo empezamos. Yo y él. Ah, pues, ya está, ¿no? Después no se respira. ¿Sí o no, wey? Sí. No tenemos problema, no, que no. Vaya, esta es la verga. ¿Qué onda, Plev? Bienvenido a un nuevo video de su compa Los Tacuachillos. Aquí andamos. Este video, Plev, se va a tratar de que le vamos a hacer una broma a mi compa Cola. De este, la broma se va a tratar de que los vamos a sacar del team de Los Tacuachillos. Ya tenemos rato que no grabamos. Yo siempre le digo lo mismo porque, porque es no ocupado la neta. Pero, nos vamos a estar activando, me chido, en los videos. Ah, y la broma se va a tratar de que los vamos a sacar de los videos. Ya él me puse de acuerdo ahorita con los Plev, ahorita vienen. Para explicarles bien la broma y todo eso. Para explicarles bien cómo va a estar el rollo, cómo va a estar la broma. Y ahorita no tardan en llegar, ahorita van a llegar en chinga. Ya les hablé, me puse de acuerdo con ellos para que se vinieran. Y esta broma, la neta, va a salir chila. Porque esta vez sí le vamos a meter más ching rollo. Y a los Plev ya les voy a decir qué es lo que van a hacer. Ahorita les vamos a poner de acuerdo. Pero, chéquense la reacción del Cola. Y de aquí viene llegando. Viene llegando mi compa Güerito y mi compa Sama. ¿Qué rollo? Bueno, Plev. Miren, la broma que les estoy diciendo que vamos a hacer es que vamos a sacar al Cola, pues. Según. Sí. Según vamos a sacarle el Cola para ponernos de acuerdo con ustedes, pues, primero. Mira, tú la vas a hacer de pedo también. Cuando yo le voy a empezar a decir, güey, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y la neta, pues, te queremos sacar, pues, tú por tu lado. Y nosotros, pues, el de nosotros. Y de este. Se va a enojar, güey. Sí, se va a enojar, güey. Ah, bueno. Y le digo. Y tú le vas a decir, eh, loco, pues, que es cierto, güey. Tú lo que a ti se te ocurre, pero ahí peleando, pues. Y lo empujas. No, pues, que explícale, güey. La neta, ya nos tienes hartos, güey. O algo así, pues, de cura, pues. Y tú también. No hay cuando si le quieres. Eh, pues, tú también. No, pues, ¿qué onda? Tú también. Y lo hacen de pedo ahí, güey, pues. Ya, ya le dices. Eh, ¿sí, güey? Dale, padrita. No tardan en llegar, plebes. Ya les dije a los plebes. No, ponchete los guantes y agarra cura. Ponte, ponte, ponte machín tú, güey. Dile lo que tú quieras ahí, tú sabes. ¿Qué le vas a decir? Me dijiste que no sirve para nada, que en los comentarios no sirve para nada. ¿Qué dice la gente? Pinchy, güero. Este güero es cabrón, el hija de la chinga. Ahí está, plebes. No creo que se mire mucho, mucho. No se mira. Ahorita la vamos a tapar con algo. ¿Por qué lo podemos tapar, güey? Con el cubrebocas. ¿Y la va a pegar pobre? ¿Qué? Se rompió. Vamos a tapar con este cubrebocas, plebes. Para que no se dé cuenta este güey. Está bien, sí que le me avisan. Sí que cuando venga. Plebes, y como les decía, ira. También, ahora es una sorpresa también para la mamá del compacola. Ahora me dijo mi compa César Peña que iba a mandar a una feria. Y que como la mamá del compa Sama tiene un negocio ahí de comiditas. No sé si en el video anterior, el antepasado, miraron donde fuimos a jugar footbase. Bueno, es béisbol con pelotas grandes. De este le consumimos a la mamá del Sama. Y ahora mi compa César Peña dijo, vayan y quiero que les voy a mandar dinero. Creo que va a mandar como 750 o mil, no sé. Y todo dijo, todo, todo. Quiero que lo gasten ahí con ellos, pues. Ahí con ella, para que se ayude ella y todo eso, pues. Porque, pues, la neta se ocupan, pero, pues. Ahí lo que vamos a tratar de ayudarles es de consumirle. Pero esto va a ser al final del video. Ahí para que se pongan pendientes. Aquí viene, en casa de esta. Nada, aquí nomás. El Humberto. No sé cómo decirte, pero, pues. O la neta, malo, 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 malo no es. Pues que nunca va a ser malo, güey. No, pues. Malo, malo para nosotros no es, pues. O no sé tú cómo la tomes y el pandí también, pues. Con los pierdes. Mira, pues la neta, te estabas platicando, güey. Queríamos sacarte del rollo, güey, a ti en tu carrera. ¿Por qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué tipo malo que? Porque, por verga, la gente no nos pierde en los videos. ¿Qué es ese, güey? Mira, pues, está la verga de la copa. Si no vayamos nosotros, ¿qué van a ver ustedes, verga? Porque ustedes no lo van a ver. Ustedes no lo tienen con verga. ¿Se hacemos lo mismo, verga? ¿Se hacen lo mismo, verga? ¿Se hacemos lo mismo, verga? ¿Cómo que no vayamos, verga? No, pero nosotros, nosotros la vamos a echar más y toganlo, güey, sácalo de la verde. ¿Ves? Ay, güey, yo no tengo que hacer nada. No, pues, como quiero, güey, me lo quiero, pero. ¿Cómo quieren, güey? Pues no se amenazan. No, pues, yo no sé, güey, tú sabes, güey, tú lo quiero, güey. Nosotros te quisimos apoyar en tu canal y todo eso, pero por adentro, por si. ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Yo asustar tú? ¿Ah, tú no quiero? Yo también. Porque cuando te dicamos que hicieras videos, no quieres hacer. Porque yo puedo hacer cuando yo quiera. A ver, cuando te dicamos que hicieras, no quieres hacer nada. ¿Qué? ¿Y por qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿A poco? ¿Se pone bravo? ¿Ah? ¿O tú también has hecho rechazos de cuantos? Que ni tiene. Pero mira, güey, sí, sí. Yo voy a hacer una cosa, mire. ¿Qué rollo, güey? Ay, no, neta, no, no. ¿Qué rollo? ¿Qué huele a ese, güey, neta? ¿Qué pocas palabras? No, pasita, el rollo. No, pico, tú sabes. No, vale, verga. Nos valimos verga. ¿Y, güey? ¿Cómo lo vengo a fumar? No, podemos verga, güey. No, 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 no. Yo. Ay, no, quiero, güey. No, creo, porque te digo, porque el canario iniciamos nosotros tres, no ustedes. Ustedes, hagan cuenta que son mosquitos. Ay, Sacica. ¡Dónde verga! ¡Dú besa esa p***! Ay, sí. el canal esta voy a decir que no lo empezamos yo y el ah pues las ganas despues no se despierta si o no si no tenemos problema ay esta la verga tu tambien cuate la neta un pedo la cua pasa por la verga yo mejor no quiero ir a la verga este verga desecho 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 vamos a ir yo te voy no no voy desecho 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 van bien malías no te he dado cuenta chequense fue bien malías ¿para dónde se fue el colo? para allá para allá para allá para allá dígale, dígale ven para acá ven, mamón no, señor no, señor en una moto o en la moto chequense play la neta ¿cómo se ve? ¡Este es un papá! ¡Dile, ven, ven, para acá! ¡Ey, acuerda! ¡Agua! ¡Hija, tú, aquí no le pegó! ¿Qué? ¡Una papona! ¡Aquí, la! ¡Aquí, la! ¡Dile que venga! ¡Dile que venga! ¡Ven, no díle! Seguro hablando contigo ¡Cómo me venga hablando solo! ¡Ah, Rojo! ¡Y, papá! ¡Y, culo! ¡Qué no refieres! ¡Este es un puta madre, levanta! ¡O te pone el lobo, compá! ¡Pona el lobo, compá! ¡Dile que venga! ¿Te pone el lobo, compá, compá, con los coñas? ¡Eso, lo quieras! ¡Aquí, tú, ahí! La neta, ¿qué opinas tú? ¡La neta! ¡Pues, la neta! ¿Anda todo bien? y poniéndote los guantes y poniéndote los guantes no te afecta nada este es mi vecino van a grabar contigo te pegué con el paponón a nadie no pero le vale bien no, si le vale bien no, cállate la boca ¿ya ahorita están calladitos? sí, sí no, no, lástima, no, hablámoslo es que los guantes me dijeron los plebios y que no, pues lo vamos a decir ahorita por eso, pero te voy a decirme cosas ¿te mandan los plebios o no te mandan los plebios? a mí me mandan los plebios ya viste no, pues es que la neta ellos son los que le echan ganas el que le echa ganas es el que manda pues yo le echo ganas más que muevo no, no se nota, no se nota para nada no se nota no se nota ni verde aquí no le está manda el que le echan ganas me voy para el rancho me voy para otras partes me voy para la presa me voy para otras partes o porque tenemos vuelta entonces tenemos vuelta, pues salida pero no a veces que no podemos que trabaje no, pero quiero estar grabando pues quiero escuchar que todos tenemos vuelta, wey tú a veces estás para diez a veces que estabas para goleacar con tu tía para soltarte pero bravo, pero bravo no, le estoy diciendo el güero yo te lo he grabado tú, wey a veces que lo he grabado así, wey, pues cuando uno tiene vuelta, pues no, wey ojo el Humberto va a dejar de comer el mundo nunca ha sido perfecto el mundo nunca ha sido perfecto si fuera perfecto, me lo tuvieras con todo si fuera perfecto pues tanto, diga esto estaban hablando mucho de ti y acá, y ahorita están seriecitos o no te estoy diciendo, wey, que soy no, yo pensé, dije, le voy a decir porque yo pensé que yo me iban a apoyar pues, porque yo ya le dije lo que le iba a decir y ellos dijeron que le iban a decir no sé qué cosa pero, pues, yo no sé ya te corrieron tíqueles a la verga y es tu casa, yo qué, wey, es tu casa y yo lo compré ayer, dime cuánto, cuánto te costó, wey para comprarla, para comprarla el cuadro a ver, wey pero, ¿te voy a comprar el taco? este dinero, wey me va a comprar el taco y ya no compré el cuadro ay, no, perdón, perdón no, perdón pero, me vale ver, wey, fíjate Yo estoy rentando y me duele a ver que tú vienes. ¿Crees que me voy? No, me voy a ver. Ay, no me pago la venta. Ah, bueno, resulta que no tengo que pagar la venta. No, no creen. ¿Date un cuadro? ¿Date un cuadro? ¿Vos compré un cuadro? ¿Compraste un cuadro? Y aquí está tu cuadro. Ah, pero camina por la calle. ¿Vos caminas por la calle? ¿Vos quieres pública? Ah, pues yo no te dicen que lo compré. Ay, no vas a hacer su pesadallito. ¿Qué es eso? No, yo dije lo que tenía que decir. ¿Pasa ahí de los cielos? ¿Eh? Acá, ahí de los ojos. Ahí de los ojos. Mira, es que estamos... ¿Qué más de los cielos le echa más ganas? Está ahí. ¿Eh? El yo sí le echa más ganas. Es que estamos acá hasta luego de mañana, ¿verdad? ¿A verdad? Sí. Esa es la chamba. Esa es la chamba. No, qué bueno, güey. Que traiga pa' que se le echa en casa. ¿Le puede hacer mucha carga? ¿Quieres? Está, güey. Ay, yo mía que es. Ah, qué bueno. Mira, está ahí. Está ahí. Qué bueno, qué bueno. Te traigo, me chica. Ahí está, en verdad, va. ¡Culores! 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 ¡Ven pa' acá, culo! Dile, dile ya. Mira, ven, ven. Yo la mamá a corretear. Mira. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, pues, pa' acá! Pero igual graba a la sorda. ¡Ven, ven! ¡Culores, pues! Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. ¡Ven, ven! Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. No, mira, que estamos grabando. ¡Es una broma, güey! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, una broma, ven! ¡Ven, malillín! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Agua la peorada, agua! ¡Ven, ven, ven! ¡Correte, recorrete, recorrete, recorrete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! No, ya, no, vente. Se fue bien malilla el hombre. ¿Vale, cojo, güey? Se fue bien malilla, pues, la neta. Vamos a ir pa' allá. ¡Ven, cabrón! ¡No me chingo la peorada! Yo pensé que le iban a decir ahí, güey, cuando estaba ahí, güey. ¡Así salí de la cachicha! ¡Es que cuando le pegué! Estaba así, y de una... ¡Uy, le peor! ¡Van bien malilla, güey! Aquí van bien malilla, pues, van bien pa' allá. Y de una vez vamos a aprovechar lo que les dije. Mi compa Zama no sabe. Y aquí van llegando las mujeres. Pero nosotros ya nos vamos. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Me acuerdo, güey, que era mi novia la... 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 Yo le llevé flores y chocolate. ¿Te acuerdas? Y una flor. ¿De acuerdo? Eres coqueto, mendigo. Dice el Zama que le tiraba el rollo antes a la Valeria. Ahora vamos a pelear con la bicho y con la Valeria. Vamos a consumirle a tu mamá, viejón. Compá César Peña mandó una feria y dijo que le consumiéramos todo lo que mandó, que lo consumiéramos ahí con ella. ¡Vámonos! Así que van a agarrar, son 750 pesos. ¿Cómo? Van a agarrar todo hasta que se gasten los 750 pesos. Todos, el cola, el bombi. ¿A cada uno 700? ¿Lo que quieran? No, güey. Ah. 700 pesos por todo. Sí. Lo que quieran, nosotros vamos a agarrar. Ahí con la mamá del Zama. Ajá. ¿Eh? Ya te muestras. Lo que sea. Vamos a agarrar cada uno. Ahí me dijo, compá César Peña, que hiciéramos eso, porque pues él para eso mandó la feria, pues. Llegar un minuto. Para que agarráramos todo, todo, todo de eso, pues. Sí. Ahí estamos, ahorita vamos a grabar ahí para decirle al cola que ya es una broma. A ver si no se mete, está bien malilla el güey, está bien enojado. Porque yo le dije, corten, corten, dale, como si le fueran a querer pegar y pelear y eso, pues. Pero no, los planes, la neta, no pelean ni nada, pues, es pura cura. No, más si se le dice, le pegué a un chupado para que en el cachilla. ¡Zum! Eh, güey, yo pensé que no te iba a contestar, güey, porque el cola, la neta, no es nada de pleitista. Nada, nada, nada. Pero, pues, ahí, ahorita vamos a ver qué rollo. ¿Es broma? Sí, güey. Es pura cura, güey. Ah, güey, no, Petro. Uy, papá, un pañón, güey, los planes. No, güey, le digo, pegada, güey. ¿Qué dijiste, güey, la neta? Ah, yo le dije, le iba a tirar, pero le dije, no, la pensé. Eh, este vato, güey, está bien, no, no, no. ¿Qué dijiste tú, güey? Papá, y le pego la cabeza y le quebro la cabeza. Dice el cola, pues, si tú eres el que nos grabas, dice, tú deberías saber. No, pues, es que yo mando, entonces, dije. Eh, güey, mi compa César Peña dijo que consumiéramos ahí, son 750 pesos, que los consumiéramos todos. Lo que queramos. Ya está. Pero dígale, dígale, dígale a la mamá que los consumamos aquí con ella. Que los consumamos normalmente. Sí, pues. Mira, güey. Vénganse. Echame. Una de estas con todo. Preparamos, comenzaron el sexo. Con clamato. Sí, con todo. A mí con puro clamato. ¿Qué caso, güey? Dos, güey. Yo creo que puede agarrar hasta tres, güey. No, güey, entonces llevaron a la foto. Eh, el Sama, el Sama va a agarrar todo pa' volverlo a vender. Eh, es mentira. Eh. Lo va a agarrar todo, güey, pa' volverlo a vender, Sama. Pinche Sama. Eh, güey, el cola se pegó con la papuna aquí, el Sama a la espalda. Le pegó, güey. Le pegó, güey. Yo pensé que le iba a pegar, lo agarré. ¡Eh, güey! Eh, güey, le pegaste, güey. No sé si salió ahí. ¡Pum! Le pegó. ¡Ah, qué guapo! No echaste, corre, porque esto venga agarrado. ¡Ah, güey! Y al bón se tira de aquí, el fúrgüey. Se salió. Aquí era un mes, un bula, piedra, el güey. El Sama a la tiró. Y una tiración para arriba, ¡fum! Y paga en el zapate. Se escuchó. Yo le pegó, el coche, le pegó por aquí, rozando aquí, ¡fum! Y el Sama te pegó allí. El tribu lo agarró 20, se abrita yo. Y la vuelve a vender, güey. Ya gané todo esto. No, ahí se viste, te fuiste de paso yo creo. A ver, con la... A ver, güey. Sí, güey. A ver, enséñenla de abajo, güey. Si salió segura. Sí. Enséñeme, matándole con la chanda. ¡Eh, eso es lo que está! ¿Qué vas a agarrar, güey? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. 54, güey. A ver. Tres, seis, nueve, 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 cinco. Ya me voy. El güey tiene... Oye, el güey era. Ya yo aporté en el chancarro, güey. Se lo prepararon en clamato. y por si para él también dice dice que la volver a vender dice a ver y ya tiene muchas gracias señor por haber ayudado a los plebres de esa manera no está ahí está los plebres de parte de mi compa cesar peña les mandó eso dijo gástenselo todo con ellos y a lo mejor vuelve a hacer otra vez ya van con la panza bien llena los viejones a ver estamos el güero no agarra nada agarra el güero mira bueno pues ahí estamos aquí vamos a finalizar este vídeo con la broma de mi compa coli con el final es después de que compramos las cosas y ahí estamos de empezar mal terminó bien si va con la hasta quería pelear bien y